¿Quiere entregar los papeles de esta mamada? Ah... Pues bien, no lo hago No, adiós Está bien, no se vayan No, adiós Adiós Ala, hace por nada, perro Yo te iba a llevar a tu destino Yo era un Uber antes, güey, no Se quiere ir a esta pie No mames, es que hay gente aquí Era gratis, güey, no Güey, ¿dónde está la mamada esa? No la encuentro Está acá, mira, está por acá, por estos lados, mira Aquí te la marco Está por ahí, búscala por ahí Aguante, aguante, entonces A ver, no me deja marcar ¿Por su lado? Sí, está por esos lados ¿Seguro? Sí, güey Ya te dije que... Mucho gracia Bueno, estoy viendo mo... Moverse algo, tengo miedo Tu corazón Aquí El corazón no mueve, late ¿Y cómo va de aquí sin mover? Pues no lo encuentro aquí, voy a morir Está por ahí, güey, búscalo Está por la esquina Está por la esquina ¿Y por qué se te puede prenderlo? A ver, te lo voy a marcar mejor todavía, mira Está por acá, mira, está por ahí, por ahí Ya me voy, a irme siguiendo No, mira, hay un avión abajo, neto A poder Batalla de aviones, pedo Batalla de aviones Battlefield Gui, ven a recoger, cabrón Ah, sí, vamos No, yo dije que era gratis ya, no Te fuiste a... Yo, ahora te pago, güey Al, 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 al Te pago con papel de baño Vamos a poder ir Vamos a poder ir Déjame disparar, vato Déjame disparar No, güey, aquí no Aquí todavía no estamos en cuarentena Manito, pendejo Aunque... Yo no tengo escuela, pero... Quién sabe por qué, pero todavía no hay cuarentena Recoge el Johnny's FP FP El Johnny's Papa Ok, no El Johnny's Papa Por eso Pero ahora... Ahora tiene un cost Que tú manejas Diez diamantes en Minecraft Eso sí, güey Baja bien pero baja Baja bien, pero baja Baja bien Baja bien Uy, casi Vamos Es mi pasadición al... Al video, ay Cuidado, se caen Yo me caí, güey Alas Que turbio, güey ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa tú? A mí no entendí este mundo de locuras ancestrales Uy, ya me voy a agachar para ver la esquina como en Minecraft Ayuda, 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 estoy con alguien No, ¿por qué me robas? Yo te robé tu pedazón solo, pero nada No, no fuiste, es perra Ayuda, ayuda, ayuda Ay, lo maté ¿Qué? No salí de la minigun Ahí le va a un vato ¡Hala, lo maté! Lo maté bien feo, ¿no? ¡Taja! ¿Qué está pasando? Hay demasiados enemigos acá o algo, ¿no? Sí Exacto, sí Así todo sin emociones, ¿no? Aquí una banana Bien robotizado el vato ¿Todavía está la llave de aquí o qué? Güey, mira, está la llave Ah, no, el yate Esta llave está buggeada en todas partes Está, mira Yo tengo el... El arma de Midas De Midas ¡De Midas! ¡De Midas! ¿Alguien quiere escudo de 50? Marten Sí Güey, la... Ah, no, la bola está abierta Güey, la llave de acceso del bote Está buggeada en todos lados a paredes Eh, viene un helicóptero O una lancha Está una lancha Está una lancha Está una lancha También pendejo Creo que lo venía a dar mi vida a alguien Pobrecito Pobrecito Y si... Está los rushes bien feo Y está abajo, ¿no? ¿Lo vas a poder? Marten, ¿cuándo te mata? R ¿Quién dispara tanto? Yo ¿Alguien tiene las pistolas duales de Deadpool? Tiene curación infinita Ah, yo no ¿Tienen... ¿Tienen balas... Este... Medianas? Yo No, no ando Vengan a... Aquí, Gabriel Voy, 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 voy Se las voy, se las voy No, 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 no Rápido que me están disparando Por ahí se hay que matarlos Ya nos cayó la... La pinche maldita Subete Subete A mi coche Nah, ya me voy No, pendejo, Sergio No, pendejo, Sergio Es que va a ir Subete, Marten, maldito estúpido Subete Subete, deje... Ya dejamos a Jonathan ahí Jajaja, este tipo Ah, nos dispara No, pendejo Y le va dando Ok, ok, ok Casi le doy Ok, ok, aquí quedamos Aquí quedamos Alá, me subí Es que me quitaron 50 de escudo, no? Vale pito, pero... Y viene un helicóptero por allá Sí, aquí viene... A ver, la madre Ah, no sé Estuvio buena esta cosa Ah, que hay dos aviones WTF? Y dale con los aviones Son helicópteros No, no, no Por qué me ni acabas Pendejo, paréntesis Deja eso Ya, están apoyando balas A propósito que... No, no, no Pero si está a punto de desplotar Oh... Volada en mil pedazos ¿Qué? Hala el gallo Tengo, pues... La ensantadera, perra Tengo almuerzo Que salta Ah, nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos Pon la wea esa Ah, buena esa La puso en la otra Aguante, entonces I want to... Ver, por qué se une tanta gente ¿Quién es ese? ¿Se pongan en privado o algo así? No, nos vamos a poner en privado Ah, ya se puede Yo no la expulse Yo no la expulse No hay una estéril Destruyan la... La asalt �ra ahí Se ve Ah, Ese Z seis Tengo la asaltada Y volvieron a viva Los Senior yl ridda Asalto Ah pobre jonathan Pobre jonathan se quedo sin ustedes Hagamos mini base Mini base, mini sky base Hagamos una sky base Terra Gata Pobre jonathan le va a ganar un francazo ahí bien feo Ok Dejen de editar Ya chingan Pues ese es Martín tan decastroso Yo voy a bailar Ah yo tambien Yo les aviso si viene alguien Ah puede que ir a la zona A la maquina Ah que fue Ya estoy mamadísimo Si Si mamadísimo Borte 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 Bien emocionado el vato Que fue eso El Kingsman? Fue el Kingsman? Si voy Venga nomas Mira como se mata de caída Mary Poppins le decían Soy Mary Poppins señora Entende esta referencia No es no No es no Se cubren de poco a la ma Por aqui vengan El jonathan esta re loco Tu no das ordenes Martín cállate Ah pendejos eso se llama estrategia perro El jonathan esta loco esta descubierto y va por la gente Que le pasa? No 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 jonathan no 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 Pero si estamos en un grupo no nos escucha Ah ver Ese dato ah verdad Es de este Hey jonathan Hala Casi le doy Hay uno con babes de jonathan esta loco Esta crazy crazy Lo van a matar al tipo Le va a dar coburn a vibus Le va a dar coburn a vibus Ya le dije que viniera que no quiere venir Vamos a un el mejor Le va a dar coburn a vibus Seguros? Va a ser nuestra vina wey Va a ser nuestra vina al jonathan Yo no quedo aqui con gui y tu vas Yo no quedo aqui con gui y tu vas No estaremos en la zona igualmente No estaremos en la zona igualmente No estaremos en la zona igualmente Le va a dar coburn a vibus Le va a dar coburn a vibus Tenemos una asesota venga Ojo 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 Cuidado Te estan shoting A la maquina casi me maquina Se dieron Ay 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 Tranquilo fue Fue mi amor Uy muerto uno Fue mi amor Me asome demasiado Pero no estas muerto verdad? No no, me dejaron a tres de vida Pues yo si voy a morir A un rato Salta este árbol No Gui ayudame ayudame Gui ayudame ayudame Ayúdame No wey todo lagueado No se como es que sigo vivo Si si estoy Si estoy Esto es una pelea épica 30 muertísimo F1 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 Ah wey bien Que hiciste? Ah me laggeee Ese otro F1 wey Ah ese estaba muerto Tiene algo decoración Si si tengo Ya tengo dos Dos minis Hay el tiempo de ti Deja todo en botiquín Vamos entre ellos Spam 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 Alas sube a nivel mida Ah ese nivel 73 Spam 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 Adina Es azúcar Azúcar Muerto 1 A ti con ultimo Yo tengo la de esta cosa Yo tengo la de esta cosa Yo lo mato asi Aquí esta Ah si cierto Aaaaaaah 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 Tu lo queria matar asi de puta Osea de pa 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 Ah no Iba a bailar pero me van a marcar copio de buenas A la de esta cosa Adina Click ¿Qué?